Bienvenidos una vez más a Vídeo Kids John, esto es vamos a continuar con Resident Evil 0, donde nos quedamos en el capítulo anterior. Habíamos dejado esto por aquí, no me equivoco habíamos encontrado la llave del agua, ya la primera lápida, pero vamos a dejar esto. Y ahora, recordar en dónde estaban las puertas del agua, eran dos si no me equivoco. Esperemos que... Me acuerdo de uno que está aquí nada más cerca, el problema va a ser encontrarlos el otro, creo que sí, eran dos. Podría ser solamente uno, vamos a ver. Dependiendo qué encontramos... Ah, solamente era uno, ok, perfecto. Ahora que hay que tener cuidado con el... Este enemigo... Cuidado... Muy bien... Ten cuidado con el... Bien, ahora en esta parte, lo que no me acuerdo, a ver, he entrado por aquí, hay que ir por acá entonces, por acá también había a uno de ellos. Es de continuar, no he traído medicina, vamos, carga, bien, vale, qué mono, perfecto, esta vez no fue mejor. Bien, creo que ya no hay nadie. Ok. Ya, creo que este de aquí es para encontrar otra lápida, si no me equivoco, ahorita lo vamos a ver. Está justo en esa misma zona. No hay nada para leer. Muy bien, entonces solamente... Quedaría esta zona que hay que entrar con Rebeca. No me acuerdo si hay enemigos aquí. No hay enemigos, ok. Vamos a cambiar a Rebeca. Rebeca nos tiene que ayudar en esa parte. ¿En dónde estábamos? Ah, ya. Tengo que salir por aquí. Vamos a dejar algunas cosas. Porque no creo que lo vayamos a usar. Para acordarme que acá tengo cinta de guardado. Bien. Bien. bien, este de aquí si lo vamos a usar el arma de aquí va a ser importante para al menos cuando no esté un Wesker nos va a ayudar bastante ahora hay que ir por esta zona y aquí el que tiene que tocar es Billy bien, ahora cambiamos con Rebeca el problema va a ser el espacio a ver, primero que bueno, no es Billy, no, es Wesker en este caso que Wesker recoja lo que no sea la batería creo que ya no había nada más aparte de esto ahora sí, cambiamos con Rebeca ahora volvemos a tocar el piano bueno Listo. Ya tenemos la batería. Bacio también tenemos. Vamos a hacer equipo. Y vamos a ir por la última zona. Creo que es la última zona de esta área, porque de aquí ya no hay... A ver, esto pareció que hay enemigo. Voy a tratar de... Salir de aquí solamente con Wesker. Para limpiar la zona, a ver. Voy a ver bien, porque creo que acá no hay nadie. Ok. Recogemos esto. Recogemos esto. Ahora, un momento. Creo que acaba de aparecer un enemigo. ¿Qué mejor vamos a ingresar aquí? ¿Aquí era? No. De Wesker está en otro lado. Sé que no hay enemigos. Perfecto. A ver, ¿tenemos punición? Esta no. ¿Tenemos espacio? Sí. Vamos a recoger esto. Vamos a recoger esto. Aparte de esto. Aventa herramientas. Nada que nos estemos olvidando, creo. Ok. Déjalo, déjalo. Modica el problema aquí. Este enemigo aquí va a aparecer. Por eso tratamos de retirar a Rebecca, porque... Le podía haber pasado algo. A ver, este... Wesker está en la tensión, hay que tener cuidado. Debería de como... A ver... A ver. Vuelves. Tema. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, aquí está la otra lápida. Esto sí. Muy bien, voy a cambiar con Rebeca. Vamos a combinar. No se puede combinar. Ok. Luego vamos a combinar esto. Esto. Y ya está. Y vamos a poner solo. Vamos a cambiar. Dejar algo por acá. Cerca de la puerta no. Ya en la primera serie que hicimos, teníamos problemas de recoger después de lo que dejábamos acá. Esto lo vamos a dejar. Lo vamos a recoger ahora. Ok, ahora esto. Vamos a combinar con esto. Y ya tenemos más espacio. Ahora. Tenemos que recoger la segunda lápida. Tenemos la batería. Esto sí que lo lleve Rebeca. Lo vamos a dejar. Aparte de esto. Necesitamos medicina. Bien, no tenemos. A ver. Aquí está el cinto para guardar. La medicina sí lo vamos a llevar. Al menos por ahora Wesker es el que tiene que estar protegido. Verdad, había medicina también por otras zonas que no hemos recogido. Un momento, Rebeca. Ahora ya está combinado todo. Ahora sí podemos dejar. Esto lo vamos a usar después. Cuando juguemos solamente con Rebeca nos va a hacer falta. Voy a poner la batería ahí. Vamos a ir por aquí. Pender por acá. Para este hay que empujarlo. Voy a empujar un poco más. Ahora sí. A ver, creo que está muy lejos, ¿no? Uno más acá es. Ahí. A ver. Está muy allá. Un poco más acá. Muy bien. Ahora esto. Ya está. Vamos a ponerse la tercera lápida. Sí, equipo. Sí, equipo. A ver, no sé si llevar medicina. Doble medicina. Va a ser necesario. Voy a intentarlo No sé cómo me va a ir Pero A ver, se supone que Wesker es fuerte, así que No creo que me haga mucho problema el enemigo A diferencia de antes Pero igual hay que estar atentos Doble medicina es más que suficiente Espero, depende también cómo me... Qué tan ágil soy usando la habilidad de Wesker Una vez aquí Simplemente Colocamos las lápidas No, 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 no... No, 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 no... Muy bien ¿Aquí había enemigos? No, al inicio no había Claro, aparte de... Pero creo que no me hacen nada O eso espero A ver Solo Podría decirle que me empreste esto A ver si algo sale mal A ver si algo sale mal A ver si algo sale mal Para después de... Para después de... Inspeccionar esta zona de acá Y acá también encontramos varias cosas A ver, ¿son cuántos objetos? Son tres Tengo espacio para uno nada más Uno de estos uso ¿De qué vamos así nada más? A ver, aquí viene lo complicado Eso es lo que me confiaron Cuidado Cuidado Ya A ver, en salud Todavía sí viene Ok Ok Es una buena zona este de aquí, la verdad No vemos nada Pero La zona de combate ha sido sencillo, bueno también por habilidad de Wesker Muy bien, aquí necesitamos el Es para subir, que no me acuerdo cómo se llama A ver Y ahora, si no me equivoco va a haber enemigos allá Vamos a intercambiar esto Le voy a gastar aquí dos espacio También tengo que traer Y aquí una gran parte solamente va a tener que ir Rebeca A ver A ver A ver A ver Ya me voy a ir cuidando La medicina Ok Ok, Rebeca tiene que llevar él Ok, sí, sí Ok, sí, sí Vamos a ir con esos muchachos A ver Mira, y es que son pesados A ver, ya para regresar, tengo que atacarle. Sí o sí No sé si lo habíamos liberado, estoy viendo en la tensión. Aquí no tiene enemigos, si no me equivoco. Se ve genial cuando la zona está limpia, ¿sabes? A ver, esto de aquí... Que te va a depender también si es que hay algo ahí por explorar, si no no me va a servir. Esto sí tenemos que llevarlo. Recoge esto. El gancho, claro, el gancho. Sí o sí tenemos que llevar eso. Aparte de esto, sinca de tinta para combinarlo con el otro y tener ahí almacenado. Puede ser. Esto es el centro de formación piso 1, ¿no? ¿Qué es este lugar entonces? Ahí y aquí. Ok, este es el segundo piso. El tercer piso, segundo y primero. En el primero tengo dos objetos. En el segundo tengo varios objetos. Ok. Me falta mucho. No sé. ¿Qué objetos en sí vamos a usar? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no... Depende mucho. Para velocidad... Necesitamos a... Necesitamos a... Necesitamos la escopeta o el rifle, cualquiera de los dos. Más para cuando combatamos con Rebecca Aunque no me acuerdo Es que había bastantes enemigos Cuidado Ok, cayeron los dos y eso es bueno Estoy en atención todavía Dos medicinas en este lugar Por medicina vamos bien En este caso hay que tener cuidado entonces con Rebecca Porque vamos a estar separados por un momento Sí, vamos a estar separados por un momento Y ahí tiene que tener cuidado Felizmente no usamos el El otro arma que tenía munición Ahora esto vamos a intercambiarlo Por esto Y esto vamos a intercambiar con esto Sí, 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 eso vamos a hacer A ver Equipo A ver Pero lo que encontramos aquí Lo dejamos porque no teníamos espacio Creo que lo debemos dejar ahí No hay necesidad de De recogerlo por ahora Eso sí Muy bien, ahora El gancho ya no lo vuelvo a usar desde aquí creo No me acuerdo Pero lo voy a dejar En el piso de abajo Muy bien Y ahora Simplemente tenemos que Usar el ascensor No, no podemos dejar el gancho Porque aquí abajo lo vamos a usar de nuevo Claro, claro Ya me acordé pues Ya me acordé pues A ver A ver, aquí Podemos dar a Rebeca doble vida Sí, tiene doble medicina Ahora no va a necesitar nada más Voy a tener cuidado con Wesker Bueno, aparezca el enemigo aquí al frente Pero por todo lo demás Estamos tranquilos Si no me equivoco Aquí tenemos para guardar Aquí tenemos que llevar algo No El enemigo no se va a levantar Por ahora no se va a levantar Aquí teníamos que usar el gancho Ahora aquí hay que usar rápidos Recoge lo que está aquí A ver, aquí tenemos que dejar algo Pues Pero qué mala suerte tengo A ver, no me acordaba Que tenía que dejar todo Un espacio para el objeto que está aquí Y no vamos a poder utilizar a Wesker Porque Wesker no aparece Hasta que yo limpie esta zona Vaya, vaya, vaya Esto sí se va a complicar un poco Más porque voy a tener que recibir daño No, 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 quítalo, quítalo, quítalo Quítalo, quítalo, quítalo Ahora recoge esto Ya estoy en la tensión Y solamente ha recibido un golpe Muy bien Ahí había como una nota en la pared O era Vamos, quiero recoger lo que está en la pared Recogelo Este es el mapa Sí, este es el plano del laboratorio ¿Ves? La tercera zona, laboratorio Estoy en la tensión Todavía no se va a poder utilizar Limpiando la zona mejor Muy bien Cambiamos con Wesker Cuidado Eh Cúrate Este enemigo Aunque no lo parezca Es muy pesado Ok Solamente porque me equivoqué de zona Bien Estamos en estado De bien Es bueno Ok, sí Esta parte no se puede utilizar Acá tenemos medicina Para darle a Rebeca Por si necesita También para entregarle esto Que le va a hacer falta Más adelante Mira ¿Sabes qué? De una Vamos a dejarlo Si nos ahorramos problemas Este enemigo todavía no se levanta No No Ya Dejar esto Vamos a dejar esto Todavía Ok Vamos a dejar Esos dos ahí Vamos a limpiar La zona de aquí abajo Para que estemos listos Cuando Rebeca active Desbloquea la puerta O nos da el objeto Para desbloquear Ah, pero esta puerta cerrada Pues Claro Ya Olvidado De ese pequeño detalle Aquí Esta puerta Está Ok Es de medicina Pensé que habíamos olvidado algo Había encontrado algo nuevo Ok Esta puerta está cerrada Ok Aquí tenemos más objetos Que no Lo vamos a utilizar por ahora A ver Esto podemos dejarlo por acá Podemos llevar esto Y creo que nada más A ver Antes que ¿Cuánto vamos aproximadamente? Vamos 43 minutos Por ahí En esta zona Ya en esta zona De aquí Ya Encontramos el objeto Que necesitamos Si Tenemos que estar preparados Porque si no Nos va a ir muy mal A ver Muchacho Yo te ataco a ti Pero tú si Si te levantas Es bueno saberlo Ok Acá se la contraseña 4 4 8 6 3 Creo que era Informe El informe Tengo que acordarme Estaba aquí Lo colocamos en el botiquín Y tenemos que combinarlo Para recargar Y tenemos que combinarlo Con lo que vamos a encontrar acá ¿Bien? ¿Bien? Ahora lo combinamos con esto Que está aquí A ver si acá encontramos algo más Información Que ya le hemos leído Y ahora viene lo interesante Esto de aquí Que se ha combinado Con las dos sustancias Que hemos recogido Se combina con esto Y nos da Un amuleto azul El amuleto azul Es el que vamos a entregar A Wesker Ok Ahora usted va a ingresar por aquí Y aquí el enemigo Se va a levantar Ok Tengo espacio de sobra Vamos a recoger aquí El amuleto Perfecto Perfecto Ahora Lo que vamos a hacer Creo que aquí estaba El amuleto verde Si no me equivoco Porque Rebeca todavía Tiene que activar Varias cosas arriba Exacto Exacto Ahora Aquí no había enemigos No Enemigos hay después De esta zona Ya tenemos Munición A Rebeca Le viene muy bien Todo esto Aparte de esto También tenemos aquí Dos objetos Si no me equivoco Esto de aquí Es para más adelante Todavía Pero había algo más Por acá Ok Ok Judiendo de la edad Este hombre puede ser hijo de Marcos O hijo de Marcos Recogemos el segundo amuleto El segundo enemigo Debería levantarse Ya no hay nada más Por acá Si no me equivoco Esta zona ya no Ya no hay nada Ahora si nos retiramos A ver cuánto vamos Aproximadamente Vamos Cuarenta y tantos minutos Creo que si llegamos A avanzar En lo que quiero avanzar Es este Ya cuando podemos Unirnos con Encontrarnos con Wesker de nuevo Y ahí lo vamos a guardar Pero tiene que ser Antes de que Pase la hora Si no Lo vamos a tener que dejar Por acá Bien Recogemos esto Vamos por aquí Aquí hay enemigos Creo Hay que tener cuidado 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 No me he escuchado Este enemigo De aquí He necesitado Atención Atención Siempre me viene bien Perfecto Tengo espacio Tengo espacio Eso es bueno Eso es bueno Ahora Vamos por aquí Los pruebas de recibir Son más heridas Vamos a ver Si está recargado Si Y es que no se levanta Sabes O sea Que no se active No Levantar esto Y eso Porque A ver Sin A ver, vamos a ir por aca Muy bien Ok, aquí llevamos la otra llave Espacio Me gustaría, la verdad Si, no entiendo como me gustaría llevar en el espacio A ver Vamos a usar esto Voy a arriesgarme a dejar esto Ahora lo que necesito Es el arma que tiene Wesker Aquí, dime que puedo llevarlo, si Perfecto Bien, esto de aquí Vamos a colocar esto No No me digas Entonces ¿Qué con el otro? No No te va a ir nada bien A ver A ver, ¿cuánto vamos? 54 minutos No te va a ir nada bien No te va a ir nada bien ahora Esto si va a ser un problema ¿Qué te puedo dar? Para que lleves Y no te perjudique Y no te perjudique Porque déjame decirte Que allá no te va a ir nada bien Más medicina No te va a hacer falta O sea Que te va mal Que te va a ir mal Y no te va a hacer falta nada Me la arriesgo Ya no me queda otra Pensé que Iba a poder llevar eso Me equivoqué ahora A ver ¿Munición tienes? ¿La vas a tener? Mira, tenemos vida Lo que no sé si eran dos enemigos O solamente un enemigo No es barda, la verdad Cuidado, cuidado Ataca, ataca, ataca Muy bien Muy bien Estamos en atención Volvemos a estar bien Un momento Combina esto Vuelve a atacar Perfecto Dejémoslo ahí Acá había otra nota Ahora, no recuerdo si se lo había leído, ¿no? No recuerdo Ok, aquí ya tenemos el Objeto que necesitábamos para desbloquear la última puerta de abajo Ha sido complicado, pero Llegamos a A recoger el objeto que necesitábamos ¿Qué dificultad entonces está? Debe estar innormal Bueno, claro que En el modo que lo jugamos en difícil la primera vez No teníamos munición como para darnos el lujo de Sacarlo así A ver, vamos a colocar esto Ahora, vamos a colocar esto Ahora Vamos a Vamos rápidamente a desbloquear lo que necesitamos desbloquear para allá Cerrando este capítulo Porque mira Aunque no lo creo Este ya es la Claro, esta es la última parte de 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 jugar con Wester Pues Claro, es la última zona Ya es el Casi el final De esta última zona En el otro En el otro es solamente full Uso de Rebeca Claro, es la última zona No recuerdo cual era En los archivos De que me falta un documento Es informe Diario Es cuatro Dos veces ocho Dos No, cuatro no Cuatro, ocho, seis Cuatro, ocho, seis Tres Perfecto Tal vez podría usar esto Rebeca aquí Over Billy He encontrado algo aquí Que te puede hacer feliz Es un carro de cable aéreo ¿Verdad? Es genial Ahora podemos salir Sí, vamos a regrupar lo que sea posible Over Sí Ahora, el único problema aquí Es que tenemos que guardarlo La otra me está adelantando Lógicamente Es que lo tenemos que ver Unos 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 Aquí se ha desbloqueado algo. Ok. Esto se combina con esto. Los dos se colocan arriba. Vamos a combinar con esto. Y ahora es como cuando lo dejamos aquí ya. Verdad, esta munición de aquí que estamos recogiendo lo vamos a necesitar ahora. Bueno, en el próximo capítulo. Si no, no vamos a poder... ¿Está lleno mi inventario? Al parecer sí. Bueno, vamos a recoger esto. Vamos a cambiar con Rebecca. Y ya prácticamente lo dejamos acá. Ya pasamos la hora. Creo que aproximadamente nos faltaría dos episodios más y ya... Y creo que ya lo acabaríamos el juego. Máximo tres. Más no creo. Muy bien, ahora sí. Vamos a dejar aquí... El episodio por hoy. Perfecto. Bueno, este ha sido el episodio... El capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y hasta un próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.